¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren hoy muy bien. Chicos, les cuento. El día de hoy vamos a aprender una nueva consonante. ¡Qué emoción! Una nueva consonante. Vamos a leer entonces cada día mucho más. Pero chicos, para adivinar de qué consonante se trata... ¿Ustedes quieren saberlo? ¿Sí, verdad? Entonces, para adivinarlo, ¿qué les parece si cantamos una canción? ¿Sí? ¡Vamos a ver! Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá, en las manos vive mi familia feliz. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá, en las manos vive mi familia feliz. ¡Guau! La canción se trataba de la familia dedo, ¿verdad? De la familia dedo, dedo, ¿y cómo se escribirá la palabra dedo? A ver, a ver, vamos primero con el sonido inicial. D, d, ¿la conoces? ¿Sabes? ¿Sabes qué consonante suena d? ¿Sabes? ¿Todavía no? ¡Ja! Espérate. Será que todavía no, pero hoy aprenderás. A ver, la consonante es la D. ¡Miren! Aquí está la D. Esta es la D mayúscula. Sí, d, d, d mayúscula. Y esta de acá es la D minúscula. ¡Ajá! ¡Muy bien! Ya tenemos la D mayúscula y la D minúscula. ¿Te acuerdas que te he dicho cómo se pronuncia la consonante D? A ver, dime tú. D, d, ¿verdad que sí? D, 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 ¡excelente! Repítelo a ver otra vez. Yo lo digo primero, ¿sí? D, te toca. ¡Eso! ¡Otra vez! Escúchame. D, te toca. ¡Excelente! ¡Ja, ja! Pero eso no es todo. Acabamos de aprender la consonante D. Pero es importante saber en qué palabras las encontramos. Ya sabemos una. En la palabra dedo. ¡Sí! La palabra dedo, mira, se escribe con D. Es más, tiene dos D. ¿Te diste cuenta? De, do. ¡Muy bien! Ahora, otra palabra conoceremos. ¿Qué será? ¡Mira! Es un diente. ¡Diente! ¡Ajá! La palabra diente también se escribe con D. ¡Sí! ¡Excelente! Ahora, ¡guau! Mira, es el doctor. Doctor, doctor, también se escribe con D. D de doctor. ¿Te diste cuenta? Ahora, vamos a ver otro más. ¡Eh! ¡Mira! ¡Es un dinosaurio! La palabra dinosaurio también se escribe con D. ¡Sí! La palabra dinosaurio se escribe con D. D de dinosaurio. Y ahora, veamos uno más. ¡Observa! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Qué cosa es? Es un dulce. ¡Un dulce! La palabra dulce se escribe también con D. D de dulce. ¡Ah! ¡Qué bueno! Ahora, tengo un reto para ti. ¿Lo podrás hacer? Veamos. Mira, aquí tengo varias imágenes. ¿Verdad que sí? Dime, ¿cuál de todas empezará con D? ¡Piensa! Cuenta regresiva. ¡Tres, dos, uno! Dime, ¿cuál de todas estas imágenes empieza la palabra con D? ¿Qué? ¡El dado! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡El dado! ¡Excelente! ¿Vemos otro? Aquí sí lo puedes hacer. Veamos. ¡Eh! ¡Mira! ¿Cuál de todas empieza con D? Piénsalo. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Hago la cuenta regresiva, entonces. Te doy unos segundos más. Piénsalo. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! Dime, ¿cuál de todas estas palabras que están aquí empieza con D? ¡El dinosaurio! ¡Sí! ¡Genial! ¡El dinosaurio! ¡Ajá! Ahora, veamos otro más. Está sencillo, ¿sí? Vamos, que sí se puede. ¡Ajá! ¡Wow! Dime, ¿cuál de todas empieza con D? Te doy unos segundos para que lo pienses. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? ¿Aún no? Que sí. ¿Verdad? A ver. Voy a empezar a hacer la cuenta regresiva. Piénsalo, piénsalo, ¿eh? Tres, dos, uno. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¡Duende! ¡Sí! ¡Duende! ¡Duende! Empieza con D. ¡Excelente! ¡Ajá! Te tengo uno más. ¿Podrás? Dime tú, ¿podrás? ¡Dilo fuerte! ¿Podrás? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro que sí podrás! Entonces, escucha, ¿eh? ¡Ajá! Mira. ¡Sí! Aquí hay varias, varias palabras. ¡Ajá! Ahora, piénsalo. ¿Cuál de todas empieza con D? Te dejo unos segundos para que lo pienses. ¿Ya lo tienes? ¿Tienes la palabra? ¿Estás seguro? Vamos a hacer la cuenta regresiva. ¡Tres, dos, uno! ¿Y cuál es la respuesta correcta? ¡Delfín! ¡Sí! ¡Delfín! ¡Delfín es la respuesta correcta! La palabra delfín empieza con D. ¡Excelente! ¡Qué bien! ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya aprendimos. Aprendimos mucho acerca de la D el día de hoy. Esa es la nueva consonante. Con mucha emoción aprenderemos entonces nuevas palabras. Vamos a poder leerlas. ¡Qué bueno! Y para entrenarnos y aprender a leer las palabras con la letra D, pues ahora toca hacer primero los ejercicios que te estoy dejando. Diviértete y aprende. ¿Está bien? Cuídate mucho. ¡Chao! ¡No! ¡No! ¡No!